Freddy, todo el mundo está hablando de otra noticia en el mundo del entretenimiento, que es lo de Ricky Martin. ¿Ahora está demandando a su sobrino? ¿Cómo así? Lo está demandando por más de 20 millones de dólares ante un tribunal de Puerto Rico. Las razones son varias. ¿Dónde comenzar? A ver, extorsión, persecución maliciosa, abuso de derechos, daños y perjuicios. La demanda es una respuesta contra el escándalo que vivió Ricky. Todos lo recordamos a comienzos de julio. Su sobrino lo denunció por acoso, por lo que un juzgado emitió una orden de protección temporal contra Ricky Martin. Pero fue archivada luego de que el mismito sobrino pidió desestimar el caso. Para mí esto, Ana, es más como que algo que Ricky Martin está haciendo para decir, hey, te metes conmigo. Un statement. Ajá, un statement. ¿Vas a hablar mal de mí en frente de los medios? Eso es lo que va a pasar. ¿El sobrino cuándo le va a poder pagar 20 millones de dólares a Ricky Martin? Nunca va a suceder. No va a pasar un precedente. Exactamente. Ahora, en algo que tiene razón Ricky Martin de poner su demanda y todo, es que él alega que las acciones de su sobrino lo hicieron perder contratos millonarios. Y la verdad es que eso es lo triste, ¿no? De cuando pasan estas noticias. Ya se compruebe o no lo que dice el acusado o el acusador o lo que sea, siempre te queda como la duda y esa mancha definitivamente que es muy difícil de sacar. Y Ricky Martin que por más de 30 años viene siendo uno de los máximos exponentes de nuestra música latina. Por una mancha así, Ana, yo sí le creo que haya perdido, no sé, patrocinios o cosas así. Lo único que es seguro es que Ricky Martin no se está dejando ni de su propia familia. Ok, bueno, vamos a ver en qué termina eso. Gracias.